Esta iniciativa que tiene la legislatura neuquina de acercar la institución legislativa a la gente y poder acercarse a los distintos rincones que tiene la provincia. Un honor estar acá en Mariano Moreno, en el corazón de Neuquén, como dijo Anaí, cumpliendo lo que nos pidió nuestro vicegobernador Orlando Figueroa, de estar cerca de la gente, que llevemos la legislatura a la calle, a todos los pueblos, a todas las ciudades de la provincia. Interactuando fundamentalmente con las escuelas, digamos, que es la semilla que siembra la legislatura para el conocimiento y para que en el futuro podamos tener mejores dirigentes acompañando el crecimiento de esta provincia. Muy contento y esperemos que toda la gente de la zona centro puedan disfrutar, los chicos, principalmente la escuela, y puedan entender que esto es bueno y que la política es lo mejor que nos puede pasar cuando la podemos compartir con toda la ciudadanía. Conocer al vicegobernador, conocer a los diputados, poder charlar mano a mano, un poco, como decía recién Rolo, esta cosa de saber que somos de carne y hueso y que podemos charlar igual que cualquier otro. Así que es muy importante escuchar a la gente, es muy importante estar al lado de la gente. Realmente feliz estoy, realmente me han tocado diputados en la Cámara que aman el interior, que se sienten cómodos en el interior, y por supuesto a eso ha facilitado mucho las cosas. Así que creo que estamos terminando un año redondeando lo que hemos dicho, estando con mucha presencia territorial en diferentes puntos de la provincia, para poder compartir, como decía recién Chani, actividades educativas, actividades de juegos y actividades de integración, que es lo que nosotros fundamentalmente estamos proficiando desde el ámbito de las leyes.